La Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso del Estado de Puebla aprobó los aumentos de 4 y de 7.6% para las tarifas de agua potable en Puebla Capital y los municipios conurbados, además de una serie de estímulos fiscales para deudores del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado. Se aplicará un descuento del 45% para los medidores de uso doméstico y comercial en los estratos más vulnerables que se encuentran al corriente en sus pagos. Serán gratis los medidores siempre y cuando lo soliciten antes del 30 de septiembre. Para estos usuarios se concederá un descuento del 75% en sus adeudos históricos y estará vigente esta promoción hasta el próximo 10 de septiembre. La Comisión ya lo aprobó. Una vez que la Comisión lo aprueba, el tema entra a debate del Pleno y el Pleno finalmente es el que decidirá si aplica todo esto de lo que le venimos platicando desde la semana pasada.